¿Quieren degustar una gastronomía de primera? Si es así, no dejen de visitar el restaurante La Flor de la Esquina, situado muy cerca de los principales atractivos turísticos de Toledo. Y justo al lado se encuentran los restaurantes Cumera y La Provisoría, donde disfrutar de una amplia gama de sabores. Enclavado en el mismo casco histórico de Toledo, encontramos el restaurante La Flor de la Esquina, donde la armonía visual se alza como un factor fundamental para potenciar el sentido del gusto. En estas relajantes y acogedoras instalaciones, compuestas de cafetería, restaurante y terraza, podemos disfrutar de desayunos, menú diario de lunes a domingo, meriendas, menú de noche y una amplia carta de platos. Este restaurante, con comedor para unos 32 comensales, también se convierte en un lugar ideal para degustar un buen menú diario a mediodía, con varios primeros y segundos a elegir, más el postre, el pan y la bebida. Pero la originalidad y las sorpresas no quedan ahí, pues los más pequeños de la casa tienen la opción de celebrar su fiesta de cumpleaños en este restaurante del centro de la ciudad toledana. Un lugar mágico es la terraza del restaurante La Flor de la Esquina, donde tenemos la oportunidad de saborear una gran variedad de platos mientras disfrutamos de las mejores vistas de Toledo. Justo al lado de La Flor de la Esquina encontramos el restaurante Cumera, que dispone de terraza, cafetería, salón comedor con capacidad para 88 personas y una sala privada para 22 comensales. Estas instalaciones forman parte de la CUP de calidad otorgada por el Sistema Integral de Calidad Turística Española. Muestra de ello es que se trata de uno de los lugares preferidos de Toledo para la celebración de diferentes eventos, como comidas de empresa, aniversarios o cumpleaños. Y es que no podemos olvidar que el restaurante Cumera ofrece a sus clientes una carta elaborada con las mejores materias primas, acompañadas en todo momento por un elegante y amable servicio. De esta forma, los paladares más exigentes no deben dejar de probar las especialidades de la casa, tales como milhoja de foie, cochinillo deshuesado con puré de manzana, flan de chocolate y tartas hache, entre otros muchos manjares culinarios. A todo ello tenemos que añadir que el Cumera sirve menús de grupo personalizados, menú del día y desayunos. Y como dato importante, no debemos obviar que este local también acoge presentaciones de bodegas y la maridan con platos del propio restaurante. Todo ello hace del Cumera la elección más acertada para vivir una experiencia culinaria única. Una opción diferente la encontramos muy cerquita, en la Taberna de la Provisoría, ubicada en la parte de la iglesia del antiguo convento Madre de Dios. En este lugar también tenemos la oportunidad de disfrutar del menú del día y desayunos, compuestos por una gran variedad de tostadas, pincho de tortilla y pulguitas. Aunque sin lugar a dudas, los grandes protagonistas son los cócteles, que disponen de su propia carta. Todo ello lo podemos degustar en su cafetería o bien subir en ascensor a su restaurante, ubicado una planta más arriba y con capacidad para unas 40 personas. Las ofertas y novedades también tienen cabida en este establecimiento, donde se organizan actuaciones musicales todos los viernes y sábados por la noche durante la temporada de invierno. Además, a lo largo de todo el año, los clientes pueden disfrutar de grandes ofertas. La originalidad de estas instalaciones no solo se halla en su cafetería y restaurante, sino que van más allá y se trasladan a los baños. Desde estos tres establecimientos, la Flor de la Esquina, Cumera y la Provisoría, se trabaja con teleoperadores con el fin de ofrecer a los clientes novedosos PAC, que incluyen hotel, cena, guía turística y baños árabes. En concreto, los interesados pueden elegir entre dos opciones, Cinco Sentidos o Regala Toledo. Como pueden comprobar, estos tres restaurantes han llevado a la práctica el dicho de renovarse o morir, alzándose como lugares únicos en los que vivir una experiencia diferente. ¡Gracias por ver el video!